¡Hola, gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avatar. En el capítulo pasado, la RDA, los humanos, desbarataron, rompieron, reventaron los sarcos estos bonitos que nos gustaban aquí en Pandora. Creo que quedó uno, ¿eh? En fin, tuvimos que detener esa maquinaria que ven allí. Brutal. Por cierto, no se me queda nada ahí que lutearon algo. No. Y ahora nos llamó Priya, ¿se acuerdan? La que tiene el pelo morado. Que siempre está muy feliz, muy contenta y nos está pidiendo ayuda. Así que vamos a ver en qué podemos ayudarla. ¡Vamos, Karol! ¡Que hay misión que hacer! ¡Hay trabajo! ¡Let's go! Ok, gente. Ya estamos llegando. Es aquí donde está Priya. Ahí está. ¿Qué es esto aquí? Uf, qué aterrizaje. Más espectacular. Aquí está Priya. El personaje más simpático aquí. Chiste es malo, pero... ...seguridad, pero volverán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Tengo que saber lo que la RDA... ¿Sabes? ¿Estás bien? Te veo... ...pálida. Que sí, estoy bien. Estoy en la selva en una base de la RDA hiperventilando. ¿Cómo eres tú capaz? Mi sitio está aquí fuera. ¿Qué necesitas? Si accedo al sistema, puedo escanearlo y mirar en los informes de la RDA. Cada vez se te da mejor lo de hackear, ¿no? Con el SID se encuentran terminados... Lo de hackear me tiene cansado. Necesito datos de personal de un determinado nivel, ¿vale? ¿Qué necesitas? Busca información sobre el personal en el campamento de la RDA. Pero primero... El cofrecito. Let's go. A ver por aquí. Hola. ¿Esto es escaneando aquí, no? O sea... Escaneando o no, hackeando. ¿Quién iba a decir que los naves iban a estar hackeando, eh? Pría, te he enviado parte del listado del personal. ¿Te sirve? Sí. Necesito identificar a alguien con autorización para usar los escáneres. Busca datos biométricos credenciales. Ok. Lo busco, Pría. Tú tranquila. El único que sabe hackear aquí, en Pandora, soy yo. O sea, ahí hackeo y busca... Busca Jarete que él te hackea todo ahí. ¿Dónde está la caja esta? ¿O es adentro? Oh, que es adentro. Por aquí. Bien. Aqueamos esto. A ver, ¿dónde estoy? Me doy unas perdidas aquí a veces. Ok, ya vi. Una llavecita. Tenemos un puente de corriente. Y ya. No, ok. Lo tengo bien manejado. Perfecto. Let's go. Me queda uno más y ya está. Oh, cofrecito. Repuestos. Nice. Y lo otro era en esa torre, ¿no? Ahí está. Yo creo que ya estamos llegando al final, ¿no? Me da la impresión un poco. Puede ser. Falta... Dayland, ¿se acuerda? Es Dayland. Era Dayland, ¿no? De la gorrita que se crió con nosotros en el tap. Acuérdense que él se sintió culpable. Bueno, en parte era culpable por lo que pasó que la RDA nos atacó a la resistencia. Y no sé dónde está metido, ¿no? No he sabido más nada de él. A ver si hoy sabemos algo. Él dijo que había que darle tiempo. Pero ya le hemos dado bastante tiempo, ¿no? Oh, esto ahora es por tiempo. ¿Qué? Ok. Hay que virar para atrás aquí. Dios. Esto se va complicando cada vez más. No sé dónde vamos a parar. Ahora por aquí. Y let's go. Terminado esto. Crear un perfil de acceso. ¿Quién es Bingo? ¿Cómo? ¿Quién es Bingo? No, es un decir. Luego te lo explico. Vuelve aquí, anda. ¿Quién es Bingo? Está bueno eso. Bingo. ¿Quién es Bingo? Vámonos. Fría y ahora qué. Vale. La RDA está perforando en un montón de lugares nuevos. El plan de Mercer es genial, aunque letal. Eso sí. Estoy haciendo un análisis de toxicidad del crudo y mapeando los daños sísmicos. Tardaré un poco. No te preocupes. Tus amigos se están vigilando. Y se lo agradezco mucho. Acabaré con esos equipos. Estupendo. Yo veré qué más encuentro en la base de datos. Y lo siento. Ojalá no hubiésemos venido aquí jamás. Los humanos, digo. Eso ya no tiene remedio. Pero ahora podemos hacer algo bueno. Si me entero de algo, te llamo. Cuídate mucho. Ok. Encuentra la zona de limpieza en los pinos. En los pinos mecedores. Cerca de lo no sé dónde. Pero tranquilo que eso no nos marcan. A ver, ¿a dónde es que tenemos que ir? Aquí mismo. Ok. Vamos, Carol. Tenemos trabajo. Let's go. Vamos para acá. Quiero un poquitico de acción. Es un poquitico de acción. Que estas misiones de recado. No me divierten tanto. Oh, mira los pajaritos, miren. ¿Es por aquí? Bueno, es más para adelante. Más para adelante. Es aquí. Oh, porque quieren montar una perforadora aquí. Confirman la presencia de una Thanator con su cría protegiendo su territorio. Tanto la cría como ella son muy peligrosas, pero intentaré salvarlas. Ok. Aquí va a haber acción, eh. Hay R de aquí. O una mata de estas a las que te da vida. Por aquí patrulla a uno, ¿ves? ¿Qué? No, no, sube. Sube. No, no puedo. Estos bichos ahora aquí, miren. Ok, ok. La R de A está fajado con ello. Ok, ok, ok. Aprovechamos. Bien. Mira, voy a coger ya esta matica. Yo no entiendo si esto te sube la mejora de vida. Te sube la barra de vida. O solamente te cura. Pero no entiendo esa mata bien, eh. Todavía a esta altura de juego. Porque la barra de vida, yo creo que sí que me ha aumentado, pero... Será por lo que he mejorado en el árbol de habilidad, ¿no? Aquí, ¿no? No sé. Ok, tenemos aquí un robot. Uf, este es de los grandes, ¿no? No me ha visto, eh. Pero está mirando para aquí arriba. ¿De qué te ríes si te estás muriendo? Estás muerto ya y no lo sabes. A ver, ¿cuál es la risa? ¿Cuál es la risa tuya? Pría, he detenido a la RDA con algo de ayuda. El bosque ha sacado sus garras. Ahí, ahí, ahí. Para no tomar esas garras. Es decir, cuando no la toman contigo. En fin, voy a destruir el complejo para que la RDA no vuelva a usarlo. Bien. Es que destruir esto para que la RDA no haga de la suya aquí. Ponga una excavadora de esa que pone que destruye todo a Pandora. Eso me parece muy bien. Todo lo que sea ayudar a Pandora me gusta. Esta cajita por aquí. Estoy lleno. Aquí hay otra caja. De las que tiene repuesto esta, ¿no? Esta es de repuesto, creo. Bien. Utiliza el equipo de sabotaje. Ok, tenemos que romper los cablecitos aquí seguro. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es eso? Oh, esto. Ok, a esto seguro hay que meterle un flechazo, supongo, ¿no? Dios. Casi que me lo como, me reviento todo. La carga llegaba a mayor profundidad que este depósito. Hay algo que me huele fatal. Avísame con lo que averigües. Espero que aún te quede cuerda. Hay movimiento en una fisura del bosque de Kingdlor. Parece que han desplegado sondas cartográficas para buscar algo en el subsuelo. La tecnología es de primer nivel, pero contamina que no veas. La sin utilizaré. Bien, pero antes envíame los datos que han encontrado. La RDA trama algo y... Vamos, Carol. Tenemos misión. Ok. Están en Kingdlor ahora, que es la primera zona. Ok, sí, es en Kingdlor. Es aquí. Ok, vamos allá. Ok. Let's go, chicos. Es por aquí, ¿eh? Mira, este arco no es de los que rompieron. Este es de los de Kingdlor. Los que rompieron son los de la llanura. Mira qué lindo estos arcos. Es que esto es muy bonito. Y eso que es de noche, ¿eh? Oh, ¿me están viendo dónde? Ok, ok, ok. Tenemos compañía, chicos. ¡Halo! ¡Carol! ¡Derribo! ¡Uy, casi! Quiero derribarlo para que ustedes vean cómo es. Pero es que me revienta. Ahí está. ¡Uy, casi! Bueno, ese lo rompo. Es que primero tengo que estunearlo con Carol. Y ahora sí. No. Carol le mete un grito. Ahí le metió el grito. Ahí está. Mira, mira, mira. ¡Dios, Carol! ¡Qué crack! Sí, sí. Primero tengo que meterle el grito. Para que se quede como atontado. Supongo que el piloto. Y no sé por qué tiene que quedarse así. Carol lo agarra. Y entonces lo explota, ¿eh? Ok, ok, ok. Ya sé cómo es bien. Vamos a darle comida a Carol. Le damos... No puedo darle esto. Esto, esto sí. Esto le encanta, ¿eh? Ahí está. Y vamos para acá, que es la misión aquí. Ok, es aquí junto. Este árbol grande, ¿no? Vamos, Carol. Acelera. Aquí es. Ok. Aterriza, aterriza. Por si hay gente del RDA, que creo que sí, ¿eh? Uf. Ay, Carol, ¿dónde te metiste? Ok, estamos aquí. Veamos. La RDA emplea sondas de radar para acumular datos de recursos a lo loco y los están enviando a otro lado. Intenta acceder a las sondas para pisar los datos y apagárselas. Si no lo ven, no lo pueden explotar. ¿No te parece? Hackea las sondas cartográficas. Vamos a limpiar la zona primero. Por aquí hay un robot. Nos los quitamos. Este muerto. Este es muy fácil aquí, ¿no? Muerto. Ok, por aquí vamos muy bien, yo creo. Por ahí hay un soldado. Cuidado con los soldados porque son chiquitos. No se ven a veces. Y son los que molestan, ¿eh? Son fáciles de matar, eso sí. Aquí hay uno y no lo veo. No le di. Ese está abajo una cueva. Ok, 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 ok. Por eso no lo veo ahí. Ok. Aquí hay una cosa para hackear. Ah, porque hay una cueva. Ah, ¿podemos entrar por aquí o qué? No. O por debajo del agua. No, no se puede. Tiene una entrada que es por el otro lado, ok. Ok, entiendo. A ver aquí. Bien. Nos quitamos otro. Nos quedan dos robocitos más y ya está, ¿no? Cuidado aquí. Ah, es aquí abajo donde es la cosa, ok. Este es blindado, hermano. Este sí. Bien. Al blindado hay que ponerle dos de estos para cuando venga. Se las coma y con dos yo creo que se revienta. Viene para atrás. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Voy a estar preparado con una flecha. Eh, no viene. Ahí viene, ¿eh? Preparamos la flecha. ¿No se murieron las dos? Sí, sí, sí se murió. Y tenemos este soldado aquí. Esto está limpio yo creo, ¿no? No, sentí otro por ahí. Pero ya podemos ir, yo creo, que más relajados. Mirando también si hay algún cofrecito o algo. Los cofrecitos a mí me dan como cosa. Dejarlo. Me encanta estar looteando cofrecitos. Mira, medicina. Bien. Un botiquín para después. Sí, aquí hay uno más. Mira, aquí hay un soldado. Y hay un robo. ¿Qué es esto, veneno o qué? Yo creo que seré el último, ¿no? Ok. Aquí hay algo. ¿Qué es lo que tenemos que hackear, creo? Están trayendo refuerzo, creo. No porque me vieron, sino porque tocaba venir, parece. Porque no me han visto. Ok. Rápidamente hackeamos esto. Son cuatro cosas, ¿eh? Recibidos. Ajita. Repuestos. Bien. Uno nomás. Ok. Ok. Realizalas todas. Te llamaré cuando sepa algo más. Va a aparecer. Esto es nuestro. ¿Muere? Bro, se quedó a uno. Es que soy tonto, bro. ¿De por qué no me curé? Bien, gente. Ya volví de nuevo. Aquí el que había hackeado me... Ahora llegué al segundo. Segundo hackeíto. Por favor. Este está grande. Es un laberinto este. Pero creo que es por aquí. Así. Perfecto. Let's go. Tenemos dos. Nos faltan dos más. Ok. Vamos por aquí. Oh, mira. Está huevito aquí. Qué nice. Mira. Esto es un punto de habilidad. Let's go. Ok. Uf. Este es blindado. Este es empezado, ¿eh? Vamos a matar primero al chiquito. Ahora cuando vamos para allá. Cuando vaya para allá. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Se van a dar un abrazo o qué? Bien. Bien. Muerto este. Ok. Muerto. Let's go. Vamos a hackear el de abajo. Antes que lleguen más gente. Pero creo que nada más me habían escuchado a esos guardias y murieron. Es aquí abajo. Vienen más helicópteros. Yo creo que cuando mata cierta cantidad de bichos, spawnean más. O sea, viene un helicóptero y trae más. Este es el tercero. ¿Y cómo cojo la llave ahí? Ah, ok. Aquí. Llave. Puente aquí. Y ya está. Let's go. Mira, hay repuestos aquí. Bien. Me encantan los repuestos. La que me queda está para allá. Vamos para allá. Es esta. Esta es la que me queda. Bien. Esta es la última ya. Ok. Por aquí. Let's go. Quítate corriente. Boom. Ya está. Bien, ¿y ahora? ¿Ya nos vamos o qué? Go para arriba el árbol. Ok. Ok. Tú mándame cosas. Que sean así de acción. Que me encantan. Voy a el puesto de avanzada delta del valle de las nubes de piedras en las llanuras altas. Llanuras altas es para acá. Que yo me conozco todo esto. Es aquí. Ok. Ok. Tenemos que venir aquí, chicos. Carol, vámonos. ¿Te puedes posar aquí? Carol, estoy aquí arriba. ¿A dónde vas? ¿Y si me tiro? ¿Me cogen el aire? Bien, Carol. Qué crack eres. Te quiero mucho, ¿eh? Me vieron, pero demasiado tarde. Hice lo que iba a hacer ya. Vámonos. Es para allá. Let's go. Le voy a poner esta mejora para probarla. Tu ikran pescará peces. Y así no tengo que gastar comida, ¿no? A ver. A ver. A ver si pesca. Lo que vamos para otra misión, chicos. Que esto quiero probarlo, ¿eh? Esto podía haberlo hecho antes, pero no sé si vale la pena, ¿eh? ¡Mira! Cogió uno, ¿no? ¡Mira un nefastequido! Ah, ya. Come cuando tiene hambre, nada más. Ok, 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 ok. Ok, ok. Come cuando tiene hambre, lo pegas al agua y el tipo pesca. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Me gusta. Como yo no tengo que estar gastando recursos, o sea, comida en Carol. El solo ya pesca. Mira, aquí hay otra florecita que es un punto de habilidad, ¿eh? Ya que pasamos por aquí y la agarramos. Bien. Este mundo, de verdad, que tiene bastantes cosas para explorar, ¿eh? ¿Carol? ¿Carol? ¿Pero por qué se va sin decirme nada? Me tiro aquí y me vengo a buscar. ¿Carol? ¿Me mato? ¿Carol? Bien. Vamos. Gente, estamos llegando. Mira. Es aquí en la llanura. Ok, me voy a quedar por aquí. Carol, aterrizo aquí. Bien. Me parqué ahí y no vaya a ser... Me parqué. Que esto está lleno de RDA, ¿no? No quiero arriesgar a Carol. Clavado aquí. ¿Y cómo salgo? Nunca había probado esto, pero... Creo que no puedo salir. No te creo. Oh, mira. Tenemos que poder salir porque esto se puede... Por aquí. Bien, bien, bien. Nunca había experimentado ser enclavado dentro de las flores. Combustible, energía... Sin ellos no hay base. Mira, aquí hay un navi. Hermano, ¿tú no ves que están tirando tiros ahí que tú haces aquí? Pescando. Muy tranquilamente. Usa un arco o una lanza para capturar los peces. Podrás verlos. Yo nunca he pescado en este juego. A ver. Ahí pesqué uno, ¿eh? Esto me sirve para cocinar también. Lo que pasa es que la comida está bien porque te da bonus de cosas. Por ejemplo, yo tengo... Esta que me da 6 minutos de moverme más rápido. Resistencia en fuego. Esta comida. Pero no son tan esenciales. Por ejemplo, en el cerda yo me acuerdo... Que si tú no te hacías una comida buena... No te curaba los suficientes corazones que es tu vida. O sea, tú comidas malas no las querías. Tú nada más querías comidas buenas. Y te esforzabas para tener comidas buenas. Aquí... Aquí da un poco igual. Vamos, cuidado aquí. Aquí da un poco igual y con comida mala, ¿eh? En final... Sí, tienes el bonus, pero no se nota tanto. No sé. ¡Eh! ¿Mórete? Ya me vieron. ¿Cómo se entera todo el mundo de esto? ¿Cómo se entera todo el mundo de esto? Bien, muérete. Let's go. ¿Cómo, cómo? ¿Quién me está disparando? ¿Un helicóptero o algo o qué? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé de dónde me están disparando. Están tirándome granada, ¿eh? Es que es una cosa. ¿Muerto? Quedan poquitos. No son tantos, ¿eh? Voy a quitarme a aquel. Hola. Yo creo que ese robot no lo están usando, ¿eh? Sentí la voz de un humano por aquí. Ok, este. Ok, para que sea... Ahí se abrió. Lo rompemos. Pero el ideal es que yo no me queme, ¿no? ¿Verdad? Repuestos. Aquí hay un robot. Tenemos que quitarnos este, ¿eh? Este es blindado, hermano. Y no tengo balas de esta, ¿eh? Hay una hablando por aquí. Muérete. Let's go. Queda uno. Uf, pues se está quemando. Cuidado, que este tira los misiles, eso. ¿Dónde está, bro? Acúrate. ¡Dios! Muérete. Ok, gente. Hay que empezar a... Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos a ir reventando todos estos tanques. De hecho, no tengo ni que acercarme tanto. ¿Por qué hay que ir explotando tanques de esto? Cuidado con este. Hay un robot por aquí. Lo estoy sintiendo. Es aquel. Ok, vamos explotando tranquilamente. Toma esta. ¿Me curo? Vámonos. Ok, viene en helicóptero, ¿no? ¿Quién me está tirando ahora? Bien, explotamos ahí. Una cura aquí. Perfecto. Este está muerto. Déjame decirte que los soldaditos son muy pesados, ¿eh? Llegaron como dos robots más. Tengo que regenerar salud. Tengo que regenerar salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene uno por acá atrás, eh. Cuidado. Bien, se stunió. ¡Corre! Lo sacamos. ¡Fuera! Nice. Dame balitas. Quedan dos, nada más, eh. Pero no tengo cura. Hay que ir con cuidado, eh. Qué pesados son los soldaditos estos, bro. No, te mata. Es que te mata. Granadas. De verdad que los soldaditos son los peor de todos, yo creo. Oh, cositas aquí. ¡Ay, cura, sí! ¡Bien! ¡Qué bueno eso! ¡Mira el soldado! ¡Me dirijo en la última posición conocida! ¡Asómate! ¡Muerto! Me voy a enfocar en romper las cosas. Porque creo que van a seguir llegando helicópteros, eh. Están llegando. Así que vamos a enfocarnos en romper todas las cosas que hay que romper. Y ya está. Mira, una cura aquí. La agarramos. Y let's go. Romper estos tanques. Pues me queda. Me queda por allá como dos. Dale, pesado. Ok. Creo que me queda una sola cosa, eh. ¿Qué está para acá? Esta es la última. Este de aquí. Bien. Fría. Ya. Son muy pesados porque son muy chiquitos. Ya, ¿no? Ah, me queda una más. Ok. Es un ventilador de estos. ¡Caro! ¡Ven a buscarme! Vale. Esto no me mola. ¿Es de los nuestros? Eh, no. Era una patrulla de la RTA sobrevolándonos. No pasa nada. Es imposible que nos vean. Vale. Está dando la vuelta. Ponte a cubierto. ¿Nos han visto? ¡Corre! Pría. 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 Pría está aquí mismo, eh. Aquí adelante. Vámonos. Ya no me creación de una flechita antes de llegar. Están metidos en una cueva. Ok. Aterrizamos aquí. Bien. Hay que salvar a Pría, chicos. Este está muerto. Vamos a hacerlo en sigilo perfecto. Bueno. No fue sigilo perfecto, pero casi. este está muerto. No fue para darle... ... Mira qué bueno está eso para tirarte. Ah. ¡No! Ok. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Está muerto? No tengo... Sí, tengo, tengo este. No, este no. Este no lo puedo sacar. Ok. ¡Corre! ¡Por aquí! Fíjate como el humano es el que molesta. Está muerto. Este está muerto. Bien. Creo que era el último. ¿Quién más viene? Zona asegurada. No hay RDA. Quería escuchar tu voz. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a salir de la cueva. Vamos a coger más munición aquí. Una granadita. Quiero coger esta matica. Creo que está aquí. Ahí está, ¿no? Porque esa matica nos da un puntico de habilidad. O esta es la de la vida. A ver. Esta es la de la vida. Aquí está. Ahí está. Esta es la de la vida. Salud aumentada permanentemente. De ese he cogido no sé cuántas miles. Y salimos. Ahora, Priya, ¿dónde estás? Tú estás metida en otra cueva, que no es esta. Tú estás para acá. Ah, ya saliste. Aquí está, Priya. Ah, ya estaban metidas aquí. Ok. Así mismo. Pandora es tan bonita. Llena de vida. Que me aterra. Haré lo que sea para protegerla. A falta de hacer las simulaciones, diría que el plan de Mercer se lo cargaría. Ya estoy loco por enfrentarme a Mercer. Los líderes de los clanes se van a reunir en la base para ver cómo le paramos los pies. Espero que podamos hacerlo. Preparación para la guerra, entonces. Vuelve pronto a la base. Te necesitamos. Voy para allá de cabeza ya. Que quiero ver cómo enfrentarnos a ese tipo. Ya quiero enfrentarme a él, la verdad. Pintura corporal. Me dieron una pintura corporal. Pero eso se pone en un... En una mesa, en una estación. A ver, hay una reunión aquí. Creo que están toda la gente de los clanes. Va a ser un plan para enfrentar a Mercer. Aquí es. La próxima excavación de Mercer destruirá mucha tierra. ¿Y a qué esperamos? Echemos a fajo sus puertas y saquemos de su escondite a ese onfrecillo. La base de Mercer es impenetrable. Nuestros y Kran atacarán desde arriba. ¿Veis estas torretas? Uf, se viene a Goda. ¿Queréis decir que no sentirían el golpe de un fiero ataque de los Ceswa? Mi pueblo Safe, que es pasar adversidades solo. La unión hace la fuerza. Aranaje, Ceswa, Kametire y Sarendu. No podemos atacar la base de Mercer directamente, pero su fuerza esconde grandes debilidades. ¿Priya? Mercer no ha estado perdiendo el tiempo. ¿Veis esos sensores? Es un sistema de defensa mediante sonar. Suena terrible y lo es, pero fijaos, emplea una conexión no segura. Es un punto débil, qué tontería, ¿no? Porque si alguien sube y los toquetea, Alex los hackeará desde un lugar cercano y podremos desactivar la perforadora. Ya los había visto. Puedo hacerlo. Volaremos contigo. Gracias, pero con esos sensores, cuantos menos mejor. ¿Y si fracasas? Yo no voy a fracasar, porque si muero, vuelvo a hacerlo. Se viene, chicos. Ya preparando plan para atacar a Mercer. Creo que esta sí va a ser ya preparación para el final de juego, ¿eh? Me parece que sí. A ver, ¿dónde es eso? ¿Dónde está esa base que están hablando ellos de Mercer tan dura? Es para acá, creo. Esta es la incisión. Ok, tengo que descubrirla. Supuestamente está arriba del cañón de la incisión. Vamos a volar aquí. Vamos a volar. A ver si descubrimos eso. Lo que nos dijo esta muchacha que teníamos que destruir. No me acuerdo quién fue el que me dijo, chicos, que iba a hacerle una cosa a los caídos que combatieron con nosotros y tal. Y me lo encontré ahora y dije, déjame enseñarlo en el video, porque creo que está cool, ¿no? A mí estas cosas me gustan. Mira, hicieron aquí como esta área. Es como para los caídos que han combatido con nosotros, ¿eh? Aquí están, que yo mucho no los reconozco, la verdad. No me acuerdo. Este sí. Porque este fue el que nos salvó aquella vez cuando estábamos en la prisión, ¿te acuerdas? Que nos metieron, nos capturaron. Este fue el que hackeó todo para que nosotros pudiéramos irnos y se quedó ahí y explotó todo, ¿te acuerdas? Pues está cool eso. Quería enseñárselo nada más ese detallito. Y ahora sí, vámonos. Vamos a descubrir y destruirle las cosas a Mercer. Vámonos, Carol. Carol, tenemos trabajo. Me encanta montarme en Carol. Ok, ahora como no sé un lugar específico donde es, lo que voy a estar haciendo es volando los cielos de esta área, que es por donde está lo que estamos buscando. Voy a estar volando hasta que la encuentre, ¿eh? Ok. Tiene que ser agua aérea. Excelente. Ves el remate en la parte superior del sensor. Tiene una chapa protectora. Lo encontré, gente. Es este. Es este que es doble, mira. Es diferente, ¿eh? Es este, es este, es este, es este. Este es diferente, ¿sí? Ok, estoy aquí. Espero que funcione. Tiene que hacerlo y lo hará. Estoy seguro. Ok, tiene que llenarse este tiempo. No te alejes del sensor. Ok. Ok. Estoy dentro. Vale. Al siguiente globo. Oh, hay que encontrar otro más. Vámonos. Yo otra vez. ¿Ves esa monstruosa torre de radio? Escondí ahí la munición. Pensé que sería buen sitio. Míralo aquí. Este es de tres. O sea, súper grande, ¿eh? Y no tiene enemigos ni nada. Perfecto, perfecto. Ok, parqueo aquí. Listo. Uf, ahora sí, ¿eh? Uf. Cúrate. Y otro más por aquí. Bien, ese está fuera de combate. Ok. Ya, ahora sí. Me queda uno más. Vámonos, Carol. Tenemos trabajo. Let's go. Carol. Déjame hacer la épica. Nos tiramos. Yes. Vámonos. Próximo aquí. Quería hacer la toda épica. Salir corriendo. Tirar mi carro. La atravesada en el medio. Aquí van a venir más enemigos. Seguramente. Hay dos. Estoy en el siguiente grupo. Ya sabéis qué hacer. Uf. Es que aquí hay gente ya, ¿eh? Me revientan. Me revientan. No dan la cura. Ok. Vamos a hacerla por aquí abajo, chicos. Tenemos dos roboses y un helicóptero. Ah, y un tipo de arriba. Entonces, lo que quiero hacer es poner unas trampas aquí. No, no tan lejos. Ahí. No, quiero matar a este tipo. ¿Ves el remate que hay sobre el sensor? Tienes que darles a todos. No. Bien. Ese está muerto. Creo que voy a tumbar el helicóptero ahora, ahora. Así no lo vamos a tumbar. Ahí está. No le di. Ahora sí. Bien. Ahora ves que se come la granada o no. Me electrocuto esta mata aquí. Bien. Muerto, 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 muerto. Oh, y otro robot más ahora. ¿Por qué? No. 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 Don't talk, chicos Bien, bien Casi me mata No tenía cura ya Let's go, vamos Vamos, vamos Esto me joderá Si voy para allá Las rompo por si acaso, ¿eh? ¿Qué me está tirando? Era esa que rompí, ¿no? Buf, 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 buf Espérate, déjame coger munición Mira, una curita Otra curita aquí Bien, 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 bien Ya con esto nos restablecemos Y ahora vamos a la misión ¿Qué es aquí? Opa, ahí sí tengo que ir con Carol ¿O no? ¡Carol! Ok Esta la rompemos así De hecho la podía haber roto Desde allá, yo creo, ¿eh? Ahí está Y esta también Listo Ahí lo tienes Volvemos al lío Espera Cúrate, cúrate Sí, estoy combatiendo, bro Bien, uno menos Bien, uno menos Uh, que win la esquive esa, ¿eh? Ven para acá Que no me puedo alejar de aquí Que no me puedo alejar de aquí No, no, no sé ¿Qué pasó? No te creo ¿Y ahora? Que no me vean Ok Es que no va a acabar, ¿eh? Ok, Karol tiene hambre ¿Habrá pescaditos aquí? Ah, mira, aquí En camino para allá hay un río, Karol, ¿eh? Ve comiendo pescaditos por ahí Vamos por aquí a ver si va comiendo, ¿eh? Ahí va, va comiendo, va comiendo, ¿eh? Ok, vamos Ya Karol está bastante bien Es aquí No me pueden ver Full sigilo Es que los blindados Los roboses blindados Son los que más me molestan, ¿eh? Y creo que no tengo munición De bombas de esas Alex Tenías razón Estoy en la instalación Pero está cerrada Pues vamos a abrirla El cierre será electrónico, ¿no? Si ves un generador Desconéctalo Ok, es para acá Esto está lleno de gente Aquí, ¿eh? Ok RDA ¿Qué es esto? Uno muerto Es esto lo único que tengo que hacer Los cierres están en la zanja de mantenimiento Esto bajo la puerta Destruye los cierres No, tengo que entrar Ahora, ¿por dónde? No lo sé Creo que sería una buena francotirada Full sigilo No, no, no Esto no se puede destruir, ¿no? Déjame fabricarme unas cuantas flechas Oh, ¿se puede hackear esto para entrar? Sí Sí, pero ¿qué? No, pero tiene pinta de que va a ser por dentro Tiene que haber una forma de entrar aquí, yo creo ¿Ves algún generador potente cerca? Sí Lo veo esto Pero están dentro Voy a intentar subir A ver, chicos A ver que Aquí arriba lo que hay es un robo Bien, ese está muerto Pues sea el molo que no quería No, esto no te la haces así Esta no te la puedes hacer así, Harold Por arriba no vi entrada Por arriba no creo que, ¿eh? Ok, vamos, chicos Aquí hay que hacerlo en sigilo completo Sin que te vean Si no, se complica mucho, ¿eh? Vamos Mira, aquí Munición Granadas Botiquín Con esto nos llenamos, ¿eh? Lo que no me gusta es ese robo dando vuelta No, 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 no Lo bueno es que los robó Mientras tú no tires un tiro o nada Ellos se demoran en verte, ¿eh? Una vez se forme la balacera Ya se entera todo el mundo ¿Ves? Yo le paso por aquí Y Ernie, ¿ves? Alex, no puedo pasar por aquí Creo que el agua está electrificada ¿Ves algún generador potente cerca? Sí, pero no puedo pasar, Alex Oh, ¿se pueden hackear los...? No me puedo decir Que yo no me he enterado ¿Se pueden hackear? ¿Se pueden hackear los robots Y los desconecta? ¿Qué es esto? ¿Ejecutar hackeos? ¿Por qué se paga? Me acabo de enterar eso En el final de juego Oh, pero los hackeas Un rato nada más Ok Primera vez que hago esto, ¿eh? Sí, los hackeas Un rato nada más A ver la otra opción ¿Cuál es? Guardar hackeo Ejecutar hackeo O guardar Es para ejecutarlo Cuando tú quieras Entiendo, entiendo Ahora yo le puedo decir ¿Los hackeo ahora? Y me da tiempo Quizás hacer esto Hay que buscar La manera de entrar Aquí o algo, ¿eh? Como me dan munición Y cosas Yo creo que Por si te la quieres hacer En Modo reventándote el mundo Es que no veo la entrada, ¿eh? O no entiendo Lo que tengo que hacer Porque me marca que es ahí Pero es que ahí No puedo entrar No puedo hackear ni nada ¿Ves? Seguro Aquí no hay ninguna entrada No la hay La gente no te ven Los roboses se demoran En verte cantidad, ¿eh? A ver Es que claro Todo esto tiene corriente Tengo que quitar la corriente Pero no sé cómo quitar la corriente Destruyo los cierres Los cierres están En las zonas de mantenimiento Bajo la puerta del edificio Ya sé Pero no puedo bajar Porque hay corriente ¿Cómo quito la corriente? No lo sé Oh, es esto Esto es lo que hay que hackear Ok, ahora sí Rompí uno Y el otro Let's go Aquí vamos a este Si estoy hackeando No me ven Qué locura No me ven Están al lado mío Pero como estoy hackeando No interrumpe esta parte del juego Bien, ok Es un poco cómico eso, ¿eh? Pero bueno Me sirve Ahora Lo que se va mal Después de esto Por aquí me voy Bien, vámonos No sé cómo no me vieron No lo sé Pero bueno Nosotros seguimos para adelante Ese es Mercer, ¿eh? Hablando Nos enfrentaremos a Mercer hoy Ok, ya están alertas ¿Saben que estoy aquí? Bien Bien Explotamos todo eso ahí Eso Van a entrar más Dios Muérete Muérete Tampón Otro ahí Tengo Tengo de estas Corre Corre No Me gustaría Hacermela más en sigilo Pero es que Matas a un y ya Ve si mato a este Ya Por la flecha Avanzo No sé Ninguno Cómete esto Me necesito más despacio Corre No han venido refuerzos No sé por qué Ok Vámonos Cogemos esto Espérate Cogemos esta cura Estoy lleno Entonces nos vamos por aquí No hay más nada Cajita aquí Ni nada No ¿Nos vamos para aquí? Uf Es con Rinella la que estamos hablando Tenemos que parar esto Yo iré por los conductos Lo pillaremos por sorpresa ¿Vale? Ya no hay marcha atrás ¿Nos enfrentaremos a Mercer hoy? A ver Dice que va por los conductos Uf Hay que meter una subida aquí Entonces Un parkour Todo pro aquí ¿No? Bien Y ahora por aquí Let's go Conductos Conductos ¿Cómo voy de flecha? ¿Cómo gracia? No a todo De flecha Y de este también Bien Wow Ok Oh mira el conducto Ahí ya lo veo Ya lo veo Es este Ok ¿Cómo subo ahí? Pregunto Yo creo que tiene que ser Con este Ahí ahí Exacto Ahora aquí Piñacito ¿O no? Este está duro ¿Eh? Tres piñas Y por aquí arriba Oh Cofrecito Bueno Este tiene que ser mejor ¿No? 154 Mejor 17 y medio nivel Y esta misión Es nivel 17 Así que vamos bien Vamos bien de nivel O sea Vamos al nivel Que tenemos que venir Mira aquí hay una cura Pero creo que tengo Esto hay que romperlo Y esto para acá cabía Por curiosidad Munición Creo que me hace falta No Estoy bien de munición Perfecto No puede ser que nos encontremos A Mercedes Me da algo Vámonos Cinemática Mira quién está aquí Taylan Con la que todos soñábamos ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué aún te importa Lo que piensa? Taylan es listo Y vio que llevaba El chas de perder ¿Qué haces? No Por favor Ha sido una enorme Percepción Tu hermana tenía Más sangre Dijo que no habría heridos Ha muerto gente Taylan Taylan lo está haciendo Por miedo ¿No? Quería que éramos familia Dijo Yo solo Quería que la lucha parase Me da igual Lo que quisieras Y a Mercer también Nunca serás uno de ellos Esta vez no hay salida Déjeselo a los mayores Taylan ¡Vamos! Taylan es muy miedoso Creo eh La sensación que me da Que lo está haciendo El típico Que lo hace por miedo No creo que sea malo del todo Es la sensación que me da Espérate que se viene eh ¿Qué tengo que hacer aquí Para salir? ¿Por aquí? Ah porque claro ¿Esto es cristal aquí o qué? No sé ¿Me están disparando? ¿Cómo me disparan Y yo no puedo disparar Para afuera? ¿Un lanzagranada aquí? No Bien ¿Fuera? Me voy ¡Carol! Bien Este tiene misil Bien Bien muerto Hola Antiaérea Vámonos Vámonos Carmen Vámonos Let's go Uf Escapamos Chicos Taylan está Nos ha traicionado Bro Con miedo Por lo que sea Pero nos ha traicionado Duramente Nos ocultamos Tras una cascada Pero cada vez Están más cerca Corre por favor ¿Cómo? Aquí la RDA también Bien Bien Se queda afuera Se queda afuera Bien Una granadita ahí Entra bien Dios No 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 Tres roboces más ahí Estoy blindado Vámonos Bro, no sé dónde están Mis amigos No sé si tengo que matarlos a todos Derrota a la DRDA Antes de que encuentre la resistencia Sí, es lo que tengo que hacer, derrotarlos a todos Ok 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 Uno menos ¿Por qué está todo verde? No, seré veneno Te recolocas No te recolocas en ninguna parte Uf, estoy tocado Me curo No tengo flecha Vamos Qué pesados son estos Vamos Bien, 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 bien Uh Es que buscar cura, eh Que por ahí hay maticas con cura Porque ya no tengo Aquí queda uno ¿Muerto? Todo está muy tranquilo ¿Estás bien? ¿Quieres que salgamos? Bien, ya Lo hicimos ¿A dónde me manda esta mata? Mira ahí Esas son curas Pero bueno Ya terminamos Por suerte Taylor nos traiciona, bro Deja que decírselo a Rinella, eh Yo creo que ellos están En la entrada que vimos ahorita Que había una hoja Que no me ha dejado entrar Debe ser esa la entrada Supongo Es por aquí, ¿no? Aquí es Justo a tiempo Un poco más y Ha sido un milagro Y para nada al final ¿Sacasteis algo del hackeo? Nada de nada ¿Y ahora qué? Estamos jodidos, ¿verdad? Esa perforadora va a taladrar Pandora Hora de hacer las maletas Quizá no Encontré algo en la sala de control Que podría ser útil Ah, sí Nos quedamos con una pieza, sí Me la dio Taylan Taylan Estaba allí Yo no me di cuenta de eso Pría dijo que escapó Tras el ataque de Mercer a la base ¿Esto lo hizo él? No quería que nadie saliera herido Estoy seguro Se fió de Mercer ¿Qué excusa es esa? Podría ser una trampa O un rastreador Nos quedamos sin opciones Y tampoco es que lo hayamos hecho todo bien Hubo un tiempo en que también confiábamos en la RDA La guerra se ríe de todos ¿No? Le diré a Pría que la revise Quizá no hayamos perdido el tiempo del todo Ok Yo no me di cuenta de ese detalle Pero Taylan se está haciendo hacer pasar Porque quiere estar con Con la RDA Pero es como que está infiltrado Y nos dio algo Que hay que analizar a ver qué cosa es Tiene que ser alguna información importante Yo pensaba que nos había traicionado por miedo Pero no Pero no, 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 no Nos dio algo importante Está trabajando Está trabajando para ayudarnos Entonces posiblemente Ya venga el desenlace de este juego Yo creo que ya estamos casi en el final Pero bueno Vamos a dejar este capítulo por aquí Y nada gente Espero que les haya gustado Que se la hayan pasado bien Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!